Otro tema impuesto, sacar la visa, vamos a ver. Sacar la visa, con Carriel y con el gato. Sacar la visa, pa' viajar al extranjero, y gritar desde bien lejos, Trobe, Trobe, compañero. Tiene uno que hacer fila, que nunca tiene su fin, yo no voy a ir allá, me quedo aquí en Medellín. Voy a crear una embajada, tan rápido como un rayo, y es para pedirles visa, pa' que vengan a medallo. Qué pereza con los ricos, eso mucho lo reparo, que te tengan que mirar, cual si fueras bicho raro. Una fila en Bogotá, sea un sábado o un domingo, pa' uno tener que mirarle la cara a un berraco gringo. Y les debes de pagar, le ven la cara de marrano, se enriquecen con la plata que aportan los colombianos. Yo pa' qué quiero una visa, si yo he sido tan sumiso, y sabiendo que en Antioquia, tengo todo un paraíso. Yo tampoco quiero visa, yo no voy a ir a hacer fila, ay, que se jodan los gringos, por mí pueden comer rila. El día que yo saque visa, yo le pienso ser sincero, la foto yo me la tomo, es de poncho y de sombrero. Quieren irse en pa' Miami, eso lo descubro aquí, que no me jodan los gringos, que vivo mejor aquí. Si algún día saco visa, yo voy con mucho empeño, a mostrar al extranjero lo fino de un antioqueño. Si algún día saco visa, si lo hace este montañero, allá me voy con un triple poncho, carriel y sombrero. Pero yo no saco visa, y de imprudente no peco, porque yo soy antioqueño, y me les voy por el hueco. Ni siquiera por el hueco, mi querido trovador, no pienso darle ese gusto, porque aquí vivo mejor. El tema que me pusieron, hoy tan solo me da risa, no he sacado pasaporte, ahora pa' sacar la visa. Que pereza con los gringos, eso me parece mal, que tratan al colombiano, cual si fuera un animal. Es que son unos idiotas, porque el gringo no respeta, calafican la persona, fue el color de la libreta. Como dice la canción, aquí no requiere visa, si quieres ser de esta tierra, solo enseñe una sonrisa. Diste pa' conocer tierras, no creo en ese mensaje, yo sin visa en Medellín, veo más bonitos paisajes. ¡Gracias!